Ahora sí, vamos a trabajar un tema importante que ustedes, queridos consumidores, han estado consultando, preguntando. Recuerden que nuestro WhatsApp está a su disposición, 988-720-137. Nuestros teléfonos, 330-8500, 330-8487. Y una línea gratuita que te da Radio Nacional, porque tu voz nos importa, es 0800-00071, 0800-00071. Muy bien, ahora sí, consumo responsable de videojuegos. Para ello, hemos invitado a Juan Pablo Robles, académico, columnista, experto e influencia en videojuegos y tecnología. Bienvenido, Juan Pablo. Muy buenos días, gracias por la invitación y siempre me encanta decir muchas gracias Radio Escucha, donde estén Radio Nacional. Por supuesto, en todos los rincones del país, por ejemplo, Zarumía, 100.3, 107.3, 107.3 de la FM. Muy bien, Juan Pablo, a veces se han satanizado los videojuegos, ¿no? Y siempre vemos que se les dice a los padres de familia, tengan mucho cuidado, les puede quitar la creatividad, la iniciativa, etc. Hay que romper mitos. ¿Cómo podemos entender hoy en día a los videojuegos? Sucede todo lo contrario, ¿sabes? O sea, mira, vamos a hacer varias comparaciones. En el mundo académico, con los años he descubierto que muchos chicos aprenden inglés a través de los videojuegos. Eso es mi generación. Arturo Goga, Bloggers, o sea, ha sido por los videojuegos. Pero en el tema de historia, o sea, hace 14 años le preguntaba a un chico, oye, ¿quién es Ramsés? Y estaba perdido. Entonces, ¿quién es Ramsés? Todos levantan la mano, un poco de historia y les digo, ¿de dónde sabes? Ah, Civilization, Age of Empires. O sea, juegos. Juegos que te enseñan historia, juegos que te enseñan idiomas, juegos que te enseñan a cocinar. O sea, incluso casi el 50% de asilos en Estados Unidos cuentan con Nintendo Wii. O sea, que utilizan los controles o la Switch para moverse, para volver a jugar, sentir que están jugando tenis, bowling. Y han aumentado el nivel de años que viven. Y otra vez están siendo felices y mejora el tema de salud. O sea, no satanicemos los videojuegos. Hubo una época que siempre me llamaban, me entrevistaban cuando venían estos tiroteos en las escuelas en Estados Unidos. El problema no es ese, el problema es la falta de ponerle atención a tus hijos. O sea, vamos a hacer una comparación rápida. Videojuegos, entonces el alcohol no debería existir porque todo el mundo es borracho. Claro, o el casino no debería existir porque todo el mundo es idiota. Son drogas legalizadas. Claro, o sea, pero me refiero, o sea, no es el casino, no es el... El problema no es el juego, no es el alcohol, el tabaco. El problema es que la persona no esté preparada para enfrentar este tipo de situación. O sea, el consumo, o sea, Bill Gates dijo, yo veo la pantalla de mi hijo hasta que cumpliera 15 años. El juego que está jugando, que está viendo. Recuerdo una... Supervisión. Claro. Estamos hablando de la supervisión. Eso es el principal. Es tarea de los papitos. Claro, o sea, lo principal. Lo segundo es que los juegos tienen un rango de edad. Hay juegos para menores, hay juegos para adolescentes, hay juegos para adultos. Una vez estaba en una tienda comprando lo que iba, porque yo escribo cada semanalmente en los diarios, entonces vino un padre con su hijo y dijo, oye, acabamos de leer tu columna en el diario y venimos a comprar el juego. Le dije, el juego es para ti, me imagino. Es para mi hijo, pero eso es un juego para mayores de 18 años, Grand Theft Auto. O sea, ¿por qué le estás comprando a tu hijo cuántos tiene? Tienes una completa libertad en la ciudad de poder hacer lo que quieras. Puedes cumplir misiones, ser ético o no serlo. Perfecto. ¿Y para qué edades es esto? Mayores de 18. Entonces, cuando yo voy a comprar un videojuego, lo primero que tengo que ver es... La portada. La portada. Tiene un cuadradito en la parte superior derecha que dice, este juego es para qué edad. Puede ser para toda edad, tipo los juegos de Nintendo que son lo máximo. Como todos los juegos que hay en el mercado que dice, el rango de edad. Todos. ¿Quiénes lo pueden consumir? No es de que porque ya es un videojuego, todos en la familia lo pueden consumir. No, no. Eso sucede mucho en Nintendo. Nintendo sí es una consola muy familiar. O sea, siempre me dicen, ¿con qué puede empezar mi hijo? Bueno, yo que tú empiezo con Nintendo. Mario es un gran personaje. Sí, Mario Bros. El que definitivamente es familiar. Mira, tiene tanta similidad. Tenemos juegos familiares, tenemos juegos... He visto inclusive para niños de 5 años, ¿no? He visto para 12, es lo que yo he alcanzado a ver. Tenemos para 16, 17, 20. 17 y ya para mayores. Y mayores. Para 17 y mayores. Entonces, lo primero que tiene que hacer un papá es ver si es que le quiere comprar este videojuego al hijo que esté en el rango de la edad de su niño. Ese es el primer paso. Segundo paso. Ver que está... O sea, acompañarlo en el juego. Ver que juega. Ver si... O sea, hay niños, me han preguntado, mi hijo no va al baño por jugar. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Pero ese es el tema de la observación. O sea, el papá, qué fácil. Es como tema de ser papás ahora es... Hay un doble mensaje, ¿no? Dicen, no, los chicos paran todo el tiempo en Netflix y en videojuegos. Pero cuando los llevan a una reunión para que no los moleste, le dan el celular. Ya, toma el celular. Sí, sí. Yo lo he visto. Me gusta. ¿Por dónde vamos? Es eso. O sea, el padre tiene que seguir cumpliendo la función. O sea, observar. Si el chico juega y dice, ya, tengo que hacer mis tareas, todo bien. Entonces, aquí el videojuego lo tiene que dosificar el padre. Y tiene que supervisar cómo está jugando y qué tiempo le dedica y qué relación tiene con el juego. Así es. Aparte que ahora socializas en el mundo online, también hay que ver cuando los chicos recién están entrando al mundo online, con quién hablan, ¿no? O sea, de qué hablan y todo. Por supuesto, vigilar quiénes son los amigos, porque ya hemos visto que hay mucha gente que se esconde en falsas identidades, en avatars y etcétera, etcétera. Eso, todo eso hay que observar en los chicos. Hasta alguna edad, ¿no? Ya cuando ya vemos que ya está bien, ya pues... Perfecto. Podemos dejarlo solos. Segundo paso, entonces. Tenemos una consulta por WhatsApp. Ah, no, pero también nos ven. Así que puedes ir a ver, ya no a oír. Nos oyen, nos escuchan y los que nos siguen en el canal de YouTube nos ven. ¿Cuántas horas máximo puede jugar un niño de ocho años, Juan Pablo? Yo creo que es un tema muy familiar. O sea, no podemos decir cuántas horas debe jugar o no. O sea, yo he tenido ocho años. Me iba muy bien en el colegio y si un fin de semana me daban, me compraba el nuevo Mario Bros. 3 mis padres. O sea, me podía dedicar a jugar todo el fin de semana. O sea, respetando la hora de dormir. Respetando los horarios, la hora familiar y todo lo demás. Pero es como que le digas a un papá que en el Mundial, oye, ¿cuántas horas de fútbol vas a ver? O sea, ahí tiene... Porque ahí sí, los psicólogos son bien acusiosos. Ellos dicen, no debe jugar más de, algunos, una hora. Otros, dos horas. Otros decían que no se puede jugar días de semana. O sea, lo mismo pasaba con la televisión. No sé si se acuerdan, ¿verdad? La televisión la satanizaron. La caja boba. No puedes estar ahí. Yo he jugado toda mi vida, aparte he hecho otros deportes, estoy gordito, pero todavía post-pandemia. Pero me bequé en la universidad por primeros puestos y he sido un gamer bravo. O sea, de tener el juego como un libro. O sea, no compro otras hasta terminar. A eso hay que llegar. Tú eres un gamer, pero que sabes en qué momento paras. Eras responsable con tus otras actividades. Sí, sí. No se abandonan. Es más, en época de parciales y finales, sí, era una parte hasta que terminemos, ¿no? Pero, por decir, yo no tuve esos problemas. O sea, mis padres veían que realmente jugaba de verdad, o sea, terminarlo. Y lo mismo con Filip, chupo. Ahí va con valores, ¿no? Por ejemplo, el que el papá inculque responsabilidad, compromiso con su hijo, honestidad. Entonces, el niño se regula. Por los primeros días, de repente, papá, mamá tiene que estar ahí acompañando. Pero después, cuando el niño es responsable, producto de su educación, producto de su crianza, él también va a saber decir, bueno, aquí terminó y comienzo a leer, tengo que hacer mi tarea y si me queda algo de tiempo, juego. Siempre hay que, esta partecita también me la han preguntado, Juan Pablo. El niño, ahora muchos niños tienen su videojuego en la habitación. Ya no juegan en la sala. Yo siempre lo tuve. Juan Pablo lo tuvo siempre en la habitación. Sí, sí. No, eso es lo que estaban preguntando. ¿El videojuego debe estar en la sala o debe estar en la habitación del niño? Yo creo que ahora, o sea, lo que pasa es que yo vengo de una generación, nací en 84. Entonces, no había violencia en los juegos. O sea, los juegos eran, digamos, para toda edad, en su madre, el 99%. Entonces, no había que controlarlo. O sea, hay que ver que un personaje salte por barreras. Pero ahora hay muchas cosas. Entonces, yo creo que el nivel de infante adolescente hay que estar, que tiene que estar en la sala o ver, o sea, jugarlo mientras que el padre o los padres tengan que estar viendo. Eso es un 100% lo que tiene que hacer. O sea, es una responsabilidad. O sea, si dices ser padre, entonces tienes que ver qué cosas consume tu hijo. Así como, no sé, en mi adolescencia revisaban si tenía cosas que no debía tener, ¿no? Como todo buen padre. Claro. Se llama supervisión, no es, este, auscultación. No, no, no. Y es un deber de los padres, ¿ah? Por supuesto. O sea, no, no. Con tanta gente mala que hay hoy día, con tanta gente que se disfraza, consigue avatar. ¿Cuántas noticias estamos viendo, Juan Pablo, de niñas que son captadas, niños que son captados? No, no, o sea, hay cosas horribles. Entonces, papito, mamita, ahí sí tienes que estar atento. Tiene que estar ahí, sobre todo en el mundo online. O sea, ahora con el aumento de la inteligencia artificial y todo, o sea, puedo poner, ante un programa que mi cara se convierta en otra persona. Sí. Incluso en otro género. Exacto. Entonces puedo ser otra persona y que me module la voz y tengo ocho años. Con la inteligencia artificial se ha visto inclusive que se copia la voz de un niño. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Porque también fue una gran solución. En la pandemia la OMS dijo, ¿saben qué? Les recomendamos a todos que jueguen. Y los chicos, o sea, que no podían ir, salir, no estaban en clases, no socializaban. Imagínate, los adolescentes se encontraron en el mundo gaming online poder conversar de nuevo con sus amigos. Juan Pablo, no sé si te ha pasado hablando de ello. Después de la pandemia hemos visto que los niños, los adolescentes no tenían mucha capacidad de socializar. Uy, no sabes, tengo mis sobrinos. Trabajo en equipo por lo mismo de que, o sea, era más fácil para ellos hablarse por WhatsApp que interactuar físicamente. Pero no es culpa de los videojuegos, fue culpa del encierro. Pero, o sea, sí, lo vi con unos sobrinos políticos que tengo solo máximo que incluso no miraban a los ojos. Porque les costó, o sea, pero si no se estaban encerrados en esa época tan importante. Ya pasó, ya están perfectos, ya creo que hasta tienen novia. Yo creo que sí. Sí, muy bien. Nos preguntan, regresando a los videojuegos. ¿Qué tipos de videojuegos son recomendables para los niños de 10 a 12 años? Nintendo. Nintendo Switch. Todos los juegos de Nintendo, o sea, Donkey Kong, Zelda, Mario, hasta el Smash. Hay juegos para cocinar. World in Time is Carmen Sandiego, que es un RPG también clásico que te enseña un poco de historia. O sea, hay de todo. Nos consultan acá, dice, a ver, vamos a ampliar. Buenos días. El problema es que hay papitos violentos que han normalizado la violencia y les parece excelente permitir a sus hijos que jueguen ese tipo, ¿no? Porque dicen, ay, es un juego, no pasa nada. El problema está en los papis violentos. Los videojuegos quitan la creatividad a los niños, por eso varios países los han prohibido. ¿Dónde han prohibido los videojuegos? Jesús de San Martín de Pobres. La Jesús, que yo sepa, en ningún país han prohibido los videojuegos y te puedo asegurar que la creatividad... Dosificados, sí. Dosificados están, mi querido Jesús de... Sí, pero no prohibidos. De San Martín. Y Jesús, o sea, muchas ideas que he tenido, generar empresas o negocios o mis blogs o escribir en un diario como columnista a los 23 años, página completa, fue por los videojuegos. Entonces, no, al contrario. Y ahí hay que tumbar el mito, ¿no? Mira, para nuestro querido amigo Jesús de San Martín de Pobres, el videojuego dosificado, bien regulado, que le enseñemos al niño, que es parte de... Por ejemplo, antiguamente los nietos jugaban con sus cachaquitos, ¿no? Armaban sus fuertes, todo eso. ¿Aún lo hacen? Y hasta ahora lo hacen muchos de ellos, ¿no? El videojuego ha pasado a ser eso, pero en la virtualidad, solamente que hay imagen, sonido y es fuerte, ¿no? Entonces, uno como padre tiene que ir supervisando. Y, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención los juegos de estrategia, ¿no? Por ejemplo, ahí sí yo he visto que te ayuda a desarrollar ideas, te ayuda a crear. Tienes que crear, tienes que crear tu población desde cero, tienes que cortar madera, ir evolucionando cabañas, luego piedras, vas pasando de... O sea, ahí de todo es espectacular. Y además, para que vea, y respondiendo Jesús, o sea, no me parece que los juegos quiten la creatividad, porque si no, entonces tampoco veamos películas. O sea, no, el cine quita creatividad, o sea, ver cosas tanto... El fútbol quita creatividad, ¿no? No va así. Pero algo que quiero mencionar es que incluso ya están pensando crear medallas en los Juegos Olímpicos sobre los videojuegos, algo como los masivos, ¿no? Y en Perú, Perú es una potencia mundial en Dota 2, que es un juego de 5 contra 5 con estrategias. Sí, me sorprendió. Y, o sea, en el último The International, que es el campeonato mundial en China, el único equipo latinoamericano fue Perú. Y los chicos, o sea, en esta no, me acuerdo de la anterior, llegaron hasta un nivel, o sea, cuartos de final y regresaron con 116 mil dólares. Cinco chicos. Entonces, ¿ahora qué hacen? Las empresas de tecnología, de gadgets y todo, compran casas, le llaman gaming houses, los llevan, le siguen pagando la educación, el colegio, siguen estudiando, pero luego tienen horas con un coach, horas de jugar. Y es un deporte. Es un deporte ahora. Entonces, ahora imagínate que venga tu hijo de 17 años sola, me vengo de China y con mi equipo acabamos de hacer 116 mil dólares, papá. O sea, ¿puedo jugar? Entonces, rompemos un mito y aclaramos la situación. El papá tiene que estar al cuidado de que el videojuego no se convierta en el tubo de escape de alguna necesidad, alguna dolencia psicológica del niño y que más bien se convierta solamente en la parte lúdica donde él se divierte y luego continúa haciendo sus cosas que van a beneficiar para su desarrollo emocional, profesional, personal. Y no solo eso, o sea, antes para tener este buen encuentro padre-hijo, ¿no? Cuando ya se está alejando por lo natural que es la adolescencia, los padres los llevan al estadio, ¿no? Sí. Vamos a conversar acá, muchachos. Ahora encontramos eso en los videojuegos. O sea, hay videojuegos para padres e hijos que puedes compartir y en ese momento pueden hacer este reencuentro emocional. O sea, también busquemos esos lados positivos. Ajá. Entonces, ¿se ha abierto un nicho de mercado que mueve, cómo me dijiste, tantos millones? Genera más ingresos que el cine de Hollywood. A ese nivel está. Y el otro que se ha convertido en un deporte. Ciberdeporte, sí. Un ciberdeporte y que está abriendo puertas a un nicho laboral. Y el Perú es muy bueno en este juego de estrategia porque, bueno, somos un país que es difícil, que no todo el mundo puede comprar consolas de 500, 600 dólares, tampoco computadoras, pero te puedes ir a una cabina. O sea, muchos chicos... Sí, he visto que hay cabinas especializadas en juegos y dicen, ¿no? Para niños, he visto, he visto en Jesús María y en... Arenales. Arenales, en arenales que están especializados para niños, para adultos. Ahora sí, los casados, así como habían personas que iban a ver a los jugadores de menores de fútbol, ahora van a estos sitios y dicen, acá creo que cae una potencia, les avisa a las empresas. Ah, ya, como cuando fichan a los jugadores, ahora fichan a los videojuegos jugadores. Claro, y lo que generan. A los gamers. Ahora, es más, o sea, para que vean, las universidades ya están haciendo campeonatos de estos videojuegos entre universidades, entre institutos, o sea, ven la convergencia. Pero déjame decirte algo que ya coincido contigo, me estás aclarando el panorama, porque la forma más rápida de que un alumno, primaria, secundaria, inicial, universitaria, aprende, y eso tú también lo sabes, Juan Pablo, porque somos colegas, es este, el juego, ¿no? Y hay un ítem en el que dice la manera de aprender el gamer, ¿no? Entonces, sí, está dentro de ello, por eso, papito, mamita, no satanicemos, pero también sí fiscalicemos, controlemos, regulemos, observemos, y acompañemos al niño que él sepa que esto es un juego, se queda aquí y sigue mi vida por delante. Alarma, Juan Pablo nos ha dicho, cuando el niño, de repente, no quiere ir al baño, o de alguna manera... O le da una pataleta, un escándalo, reniega, tira el control, o sea, ahí ya cosas... Se descontrola, ¿no? Ahí sí ya necesita ayuda psicológica. Juan Pablo, tenemos para más, pero el tiempo es ingrato y queda corto. Te esperamos en una próxima oportunidad y agradecerte esta buena información que nos has dado.